... Esta era la cara de orgullo que esbozaba el profesor del Departamento de Enfermería... ...de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ceu Cardenal Herrera... ...José Vicente Carmona, tras recibir el título de Policía Militar Honorario... ...otorgado por el Batallón de Policía Nº 1 de Vétera... ...en la celebración del séptimo aniversario de la creación del batallón. Dentro de los actos de esa celebración, todos los años nombramos a un policía militar honorario... ...que es alguien del mundo civil, que a lo largo del año, con su apoyo... ...haya facilitado el trabajo de la unidad. Y este año hemos querido reconocer la labor de apoyo que nos da la Universidad Ceu Cardenal Herrera... ...materializado especialmente en dos de sus profesores... ...que son con los que más relación hemos tenido. La profesora Milagros Benito y el profesor José Vicente Simarro... ...nos ha facilitado, nos ha impartido cursos de soporte vital básico... ...no es sólo el apoyo, sino es el cariño y la forma en la que han prestado ese apoyo... ...lo que hemos querido reconocer. Un reconocimiento que ha llegado tras la toma de posiciones en el acto de las distintas compañías del batallón. Ceremonia que ha sido presidida por Juan Montenegro Álvarez de Tejera... ...jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN España... ...quien, tras recibir los honores de ordenanza y pasar revista a la formación... ...ha dado comienzo al acto. Tras la imposición de las condecoraciones a los cabos del batallón... ...y la designación del custodio de la bandera 2015... ...se ha procedido al nombramiento de los nuevos policías honoríficos. De manos del Teniente Coronel José Luis Vázquez Pombo... El enfermero Carmona y la veterinaria Benito han recibido la boina y el diploma... ...que les acredita como policía militar honorario. Esto es una cosa que pasa una vez en la vida... ...y muy orgulloso por representar a mi universidad... ...y por ver esta colaboración entre el mundo militar, por así decirlo... ...y la parte más, en este caso, de los ciudadanos... ...esa colaboración con la universidad, con la realización de los cursos... ...de soporte vital básico y de fileración que hemos estado realizando... ...y que es posible y que se debe dar. Es una persona que se merece este reconocimiento... ...y todos los que se le pudieran hacer... ...primero porque es una excelente profesional... ...y sobre todo porque además es una excelente persona... ...por lo tanto, para nosotros es una verdadera satisfacción... ...que le haya llegado este reconocimiento por parte del ejército... ...de cara a lo que representa para la profesión. Dos nuevos policías militares honorarios... ...que continuarán su labor de apoyo... ...en el marco del convenio de colaboración entre la universidad... ...y el cuartel general terrestre de alta disponibilidad.